¡Clausura en bar la prisión! Luego de un cateo de la Fiscalía General del Estado, en el cual encontraron diversas sustancias ilícitas y la presunta venta de drogas en ese lugar. Suspenderán actividades en todos los niveles educativos a partir del 23 de marzo y a partir de esa fecha se cancelarán los eventos masivos en Baja California. Aunque existe un alto número de suicidios entre adultos mayores, cuando se reportan las causas de la muerte se dan otras versiones debido a los prejuicios que aún persisten sobre los suicidas, afirmó el psicólogo Roberto Larios Daniel. El organizador del Carnaval 2020, Salvador Tapia López, omitió pagar permisos por 1.620.000 pesos y la multa por dicho omisión será de 362.000 pesos, por lo que literalmente resulta más barato haber incumplido, afirmó la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo. Presentan el cortometraje Adagio, producción cinematográfica realizada por los alumnos del CUT, Universidad Campus Ensenada. ENGUNDS Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!